qué onda amigos youtube este es margen 75 estamos en el instituto si se fijan está padre el instituto se supone que son instalaciones subterráneas no sé exactamente dónde quedan si debajo de lo que sería él él el cito pero pues de esa misteriosa fase 3 sabes que no puedo hablar de eso a los oiga todos están entusiasmados con el nuevo proyecto sin nuestra gente no puede decir nada este lugar está muy bonito el chicken las cascadas bajan 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 tenemos árboles tenemos esta onda y texto o sea estamos en medio de un lago y esta parte es puro cristal la mano así o más apantallado no podemos mantenerlo un poco más estaré encantado de trasladar tu petición a la división de biociencias mientras en la bondad de disfrutar de otro de nuestros suplementos alimenticios nutritivos y sabrosos quiero el suplemento 77 lo siento señor pero ese suplemento ya no está disponible disculpa tres niveles de aprobación puedes creerlo tres como si hubieras estado en la superficie hola por favor asegúrate de cumplir con tus necesidades dietéticas a ver qué tienes dispongo de una nutritiva y sabrosa selección de suplementos alimenticios el suplemento 7 es muy popular por su sabor picante mientras que el 91 es nuestra nueva incorporación a ver negociar un vistazo agua embotellada para que te dé comida en el instituto bueno eso me lo llevo a ver que sabe agua embotellada del instituto bueno va pues que tengo yo para vender agua purificada si no se vende el agua purificada 400 vaso de agua no puedo llevarlas a las bandejas de autoservicio entonces me los voy a llevar recuerda practicar buenos hábitos de higiene siempre voy para las charolas soy una rota asquerosa es que es aluminio es aluminio lo venden bien caro ahorita el chatarrero que anda vamos de que ver biociencias que bien de ciencia sabe creo que esto no lo hemos visitado todavía e wow tienen plantitas una servo armadura para que la quieres los resultados del gorila simp del doctor holdren son prometedores seguro que al doctor thompson le encantaría despegarse montar esa servo armadura para ver cómo funciona por dentro viviste el día en el que las bombas cayeron debió de haber sido todo esto debe de agobiarte un poco vaya tienen un gorila y dentro de hecho tienen dos está bonito laboratorio se ve así como que por un muy high technology bueno eso mejor pregúntasero a nuestros amigos de la división de robótica vale supongo que tienes razón disculpa un segundo si si seguro que todo lo que dices es muy interesante pero es que ahora no es un buen momento que es la canción hola doc te doy la bienvenida me alegra tenerte aquí doctor clayton holdren jefe de la división de biociencias estoy impaciente porque veas lo que estamos haciendo es algo asombroso a ver que trabajo si estaba a punto de explicarlo como su nombre indica la división de biociencia se especializa en campos como la botánica la genética y la medicina nuestra directriz más importante es la de asegurar la salud y el bienestar de todos en el instituto para ello cultivamos variedades especializadas de flora con fines alimentarios y medicinales incluso contemplamos la idea de concebir vida animal sintética habrás visto a los gorilas por ahora solo es un proyectito secundario pero su potencial es interesante los gorilas no son reales los gorilas también son synths pues si lo son a juzgar por tu reacción hemos hecho un buen trabajo para que parezcan reales la iniciativa sigue en una fase preliminar pero las posibilidades son prometedoras creo que ya te he robado bastante tiempo pero debo preguntar ¿has decidido unirte a nosotros? ¿encajaría? soy de fuera ¿acaso habría aquí un lugar para mí? aunque la ciencia no sea tu pasión hay muchas formas de contribuir a ella a veces nuestros proyectos exigen tener un agente que opere en la superficie para observar y recopilar información por lo que he oído eres tan valiente como capaz creo que serías ideal para este cargo en cualquier caso querrás reanudar tu visita al lugar aunque si lo prefieres resolveré gustosamente las dudas que puedas tener a ver mmm ¿neces ayuda? hay algo que pueda hacer para ayudar seguramente hagamos lo siguiente ve a instalarte y luego vuelve a hablar conmigo veré lo que puedo conseguirte va pues ya tenemos una especie como de chamba aquí en el biociencias ahí y este que onda no tienen la paciencia de observar y registrar el crecimiento de las plantas Isaac abstente de cualquier impulso que sientas de comer los especímenes del jardín hidropónico yo pensaba comerme esas cosas a ver estas que son a ver cauterizador aplicador 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 grabadora examinador de oídos esto me lo voy a llevar no va a ser la de mal hacía rato voy a necesitarlos aquí tenemos más de esos una llave es un gran hombre debe de enorgullacerte aquí tenemos la terminal de biociencias a ver que hay aquí seguridad de biociencias que dice ni se alcanza a ver dice puerta de seguridad cerrada wow puerta de seguridad abierta sí bueno controla lo que es este el controla la puerta ok otra cosa más interesante a ver laboratorio pero necesito nivel maestro sí podría pero pues este y si lo hacemos nos vamos a meter en broncas a ver que hay aquí casilleros 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 un aplicador hay muchas de estas trugadas me las voy a llevar vamos a hablar de malas que ya no tengo ya no puedo volver aquí pero todo lo que pueda agarrar me lo voy a llevar esto ya parece más un baut que hay una puerta está cerrada primeros auxilios esto es de los antiguos esto es parte del antiguo tecnología antigua chapas taquillas chapas se lleve uniforme de casa cinta bata de laboratorio negra en serio bata de laboratorio negra que loco me voy a ver con una bata de laboratorio negra que hay aquí plantitas 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 todo muy bonito todo acá muy a ver no no espérate porque luego se nos enojan aquí y empezamos a meternos en broncas y por si me estoy robando las cosas y ya me quiero poner mira aquí hay otra puerta de bloquear después y no es difícil caja de munición caja de munición caja de munición así que estos son los almacenes a ver ok estamos por atrás de lo que sería este el salón principal puerta corrediza no nos dice nada a ver el instituto del rago y salimos biociencias interesante no sé cómo salí por ahí pero salimos otra vez de nuevo a biociencias a ver qué más hay a ver ya visitamos biociencias ya el centro de detención de CINTS ya también lo visitamos robóticas también aquí está la casa del show este es el cuate que nos está esperando aquí tenemos el comedor aquí tenemos esto que es tiempo a ver que venden aquí aquí que van hola perdona tengo informes que entregar disculpa sería el centro médico bueno pero pues este me lo voy a llevar este también soy una rata asquerosa deberías enorgullecerte al contemplar la obra de padre todo que ha construido tal y como tuviste vida a padre él nos la dio a muchos de nosotros a ver que hay aquí informe de accidentes a ver informe de accidentes hay incidentes incidente paciente Thompson síntomas quemaduras de primer grado en la mano izquierda paciente metió la mano en el repetidor sin apagarlos en estos primeros auxilios a ver el último accidente paciente director mareos y problemas respiratorios resultado de las pruebas revelados censurado muy interesante corte se va a morir censurado traumatismo severo por el torso superior lesiones sufridas en el laboratorio hay un laboratorio virus de evolución forzada interesante y si notas aparente avaría del signo para apretón de manos con excesiva fuerza se recomienda rumbo y despisión con analgésico hay muchos accidentes son estúpidos pero hay dos que llaman la atención accidente con una terminal si eso yo ni me la creo a ver qué es esto requiere terminar puerta cerrada a ver podríamos meternos en broncas a ver ok bueno de momento vamos a ver la parte bonita del a ver a ver déjenme guardo esto no va a ser la de malas en la parte bonita de aquí del ¿cómo se llama? de lo que es este el instituto la parte amable vamos a ver ahorita si estamos sáquenme de aquí a ver yo quiero regresar a mi a mi como un güedo hay todavía está chon esperando en la puerta y bobeando a ver supone que este lugar es enorme pero realmente desaprovecha mucho espacio mucho del lugar esos techo bueno imagino que ha sido muy problemático haber construido todo eso en el ordenador bueno para los programadores a ver y como salgo de aquí a ver está atascada inaccesible me registro error señor regia redirigida puedo escapar de aquí digo no no este es el teletransportador pero no veo forma de salir de este lugar no lo puedo operar yo a ver vamos otra vez con el padre a ver qué fregados quiere ver qué es lo que tengo que hacer ah datos dice instituto institucionalizado conoces los líderes de la división entran en el ascensor ya lo hicimos vamos a ver si aparece ya todo lo que tengo que hacer parece ser que todavía me falta conocer un líder de división que es el que está aquí enfrente no de hecho tengo que ir otra vez con shaun a ver qué nos dice no de hecho no de hecho lugar es muy impresionante verdad pero pues aquí ha de ver este gato encerrado no de hecho por aquí no se puede entrar a ver por el otro lado lo que parece que son las de la vivienda de los científicos a ver si esto es un baño esto funciona no wow podría tomarme una ducha jajaja en fin vamos a ver tu presencia es un gran regalo no solo para padre sino para todos este es otro cinto madre es algo más que nuestro libro es nuestro creador sí 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 yo sé que lo aman ahí está este imbécil a ver tiene varias botellas de noca cola y un carrito pobrecito aquí está el mocoso cuente en filmo quién es este imbécil a ver hola si no estoy haciendo nada hola ándate con ojo aquí como te pillen haciendo algo divertido te pondrán con el rollo de la ciencia vaya hola bueno vamos a hablar con padre porque este ah este es otro de los jefes a ver no estaban de broma estás aquí de verdad bueno de acuerdo soy el ali filmo digamos que soy la ingeniera jefe del instituto cuando padre nos habló de ti apenas podía darle crédito has pasado por tantas cosas creo que mucha gente se habría rendido de primeras si no es indiscreción preguntar qué ha sido lo que te ha hecho seguir adelante mmm mmm por qué preguntas y por qué lo preguntas no me conoces de nada supongo que fue oír tu historia y... bueno, sentí lástima por ti has sufrido más desgracias de las que alguien merece todo tu mundo se ha ido lo siento, sé que era una pregunta muy personal vale, te haré un breve resumen sobre la división de instalaciones luego resolveré cualquier duda que puedas tener como puedes adivinar nos encargamos de que los sistemas mecánicos y eléctricos del instituto funcionen mantenemos y mejoramos todos los sistemas que posibilitan la vida y el trabajo en un lugar como este tenemos muchas máquinas tras estos muros que reciclan el aire y el agua y proporcionan electricidad a los laboratorios y alojamientos nuestro trabajo quizás no sea tan emocionante como el de los otros departamentos pero sí igual de importante bueno, pues ya que estás aquí y has hablado compadre asumo que estás a bordo ¿con qué? ¿a bordo de qué? del instituto, claro está Sohn insinuó que operabas a un nivel similar al resto de nosotros si no igual, qué curioso si quieres saber algo más acerca de la división de instalaciones estaré encantada de explicártelo ¿quién construyó todo esto? ¿quién empezó a construir este sitio? ¿lleva mucho tiempo aquí? la construcción del instituto es obra de generaciones de científicos nuestros progenitores, los primeros supervivientes de la guerra se refugiaron en el sótano del antiguo instituto tecnológico de la Commonwealth con el tiempo sus descendientes excavaron más en la tierra y construyeron espacios y laboratorios cada vez más sofisticados es algo que sigue desarrollándose a día de hoy incluso seguimos excavando túneles para nuevas instalaciones e infraestructuras imagínate cómo quedará este sitio de aquí a cien años ojalá viva para verlo doctora filmor soberma doctora hola ¿qué necesitabas? a ver necesidades energéticas debe suponer un reto solventar el consumo de electricidad de este lugar desde luego arañamos cada valioso voltio que podemos con los años hemos aprendido algunos trucos para complementar el suministro eléctrico cuando es necesario accedemos a algunas fuentes de la superficie pero solo tomamos lo que necesitamos por suerte sistemas avanzados siempre está investigando nuevas soluciones para generar energía lo cual es bueno porque el consumo aumenta cada vez más no quisiera saber cuánto gasta un solo uso del desmaterializador de moléculas ya se va a dormir otra vez entonces veamos ahora me imagino que tengo que ir a hablar con show no con quién a ver mierda este lugar es enorme ¿dónde chingos tengo que ir ahora? está abajo de mí la persona que tengo que ir a visitar está debajo de mí pero déjenme a ver este lugar no lo había visto antes mmm es donde duermen estos ajá continúa señor no te imaginas lo aleccionador que es estar en tu presencia llamas a esto suelo limpio tus receptores visuales están averiados no ves la mugre y el polvo lo siento señor me entregaron una unidad de limpieza defectuosa no pongas excusas es evidente que sufre saberías y pienso informar de ello quizás si te desmontan podamos usar tus componentes para hacer algo que sea útil de verdad sí señor oiga hola doctor sabes lo que le pasa a la gente que delega todo su trabajo en los robots que se vuelve gorda y perezosa la gente de verdad piensa y trabaja de verdad ese es el futuro que busco mmmm sarcasmo la gente ya se vuelve gorda y perezosa por sí misma tal vez en casos aislados pero no en la escala que estoy hablando puedo ver que te lo tomas a broma no es la primera vez que me pasa de todas formas debería darte la bienvenida tal vez una nueva perspectiva mejore las cosas aquí ¿tú quién eres? donde unos ven quejas yo veo pensamiento crítico y suposiciones desafiantes cuando pases un tiempo aquí la palabra sinza acabará desquiciándote doy fe de ello últimamente veo mucha arrogancia por aquí pero me trae sin cuidado no sonora darte la bienvenida bueno vámonos de aquí es difícil destacar cuando estar rodeado de géneros recuerda conservar la energía siempre que puedas recuerda conservar la energía siempre que puedas me imagino que tengo que ir a buscar a chon para salir de aquí del instituto esto ya me está dando me da miedo sí está medio peligroso en este lugar vamos a ver a ver debería debería estar aquí a ver dónde estás atención ante cualquier comportamiento está exactamente o está abajo de nosotros o no sé qué onda a ver vamos a ver a ver qué demonios a ver ya me perdí datos sal del instituto entra el ascensor sal del instituto y cómo salgo de aquí a ver bueno ciertamente la servo armadura es efectiva pero poco eficiente buen día Vámonos aquí Luego averiguamos más cosas acerca del instituto ¿Dónde demonios está el lugar al que tengo que ir? Bien, a ver, tú, bicho Sácame de aquí, a ver Podríamos empezar a abrir puertos Y hacer un montón de desmadres dentro del instituto Pero tranquilos, muchachos, tranquilos Primero hay que Hay que sopesar las cosas Bueno, este güey, el chão Parece que Bueno, tiene todo bajo control Parece gente normal Parece gente tranquila Por lo que estaba viendo También siguen experimentando con el virus del BEF Y varias otras cosillas Que también hacía el enclave Pero dentro de lo que cabe Pues se ven normales, digo Considerando todas las cosas que vemos En la Commonwealth Y en el Yermo Capital Esto se ve razonable Wow Por fin Bien ¿Dónde estoy? Completado Institucionalizado Conseguir efectivos Ahora compraste un sobre el instituto No sé qué hacer La mera verdad Los del instituto no se ven tan mal la gente Están aquí abajo De hecho No sé cuántos kilómetros Pero están allá abajo Ahí hay una barcaza Lo más peor es que hay una serva armadura Ahí Vamos a dar una vuelta Ahí Ya me la pusieron difícil Ahora sí que tengo Detalles morales O un dilema moral De a quién Con quién debo de aliarme O sea Los de la hermandad Simplemente quieren hacer trizas todo Eso sí Eso sí me queda claro Ya vinieron con un ejército Tienen restos de USS Ridley Se estampó el barco ¿Ahora qué? Ah, por favor Aguanta un minutito Checo el inventario Ok, bueno Vamos a ver Si tengo para darles batalla A estos imbéciles A ver Quítate A ver Niños perdidos De De nunca jamás A ver Hay que había otro imbécil por ahí Se quedó del yerno Es que ya trae puesta la serva armadura Es una serva armadura de saqueador Qué asco ¿Qué hay aquí? Munición Ni Balas criogénicas Nada del otro mundo A ver Yo creo que quería una serva armadura Por favor Ya que me salga mi X-01 Aquí no puedo pasar A ver Vamos a dar la vuelta Casi siempre en estos vehículos militares Hay cosas interesantes A ver Aquí está este volteado Está cerrado A ver Aquí arriba Está cerrado Está cerrado Los contenedores están cerrados Un subfusil Pistola automática La basura de los saqueadores Pero no hay una serva armadura Este cuarto debe estar Pero bien perdido Vamos a ir ¿Qué más hay por aquí? A ver Esta era una barcaza de transporte Y se estampó ¿Qué es esto? Vamos por ver si hay el yerno Bueno Esto me sirve ¿Dónde viven esos pobres imbéciles? Estaban botaneando estas madres Qué asco Los delpines estos raros Que están todos ya Este A ver Vamos a ver Whisky Más alcohol Y es todo lo que hay Nos parece que la barcaza No abrió bien la puerta A esta cosa Y se estampó En el momento Yo pensé que iba a haber Al menos una serva armadura A grado militar Ahí O tal vez era la serva armadura Que vi Y ya la habían agarrado A los estos saqueadores Entonces Pero bueno No encontré nada de valor En este lugar Vamos a regresar A la base A hablar con Preston Porque esto ya me está preocupando ¿Qué hacemos con los cuates Del instituto? Es una muy buena duda Y luego ¿Qué hacer con los cuates De la hermandad? Porque por ejemplo Ellos van a hacer Otro Otro dolor De cabeza Los de la hermandad Ya están bien definidos Ellos simplemente Quieren hacer trizas Al instituto Por desarrollar este Vamos Supuestamente Vida Vida artificial Pero los mismos cuates Del instituto Ellos Vamos No quieren seguir Con lo de Crear vida artificial Simplemente Simplemente Están ahí Esto todo funciona No manches Desapareció ya No me jodan Con lo A ver Voló en trozos A ver ¿Puedo construir otro? No Ok Ya valimos Madre A ver Y se fundió Todo Puedo repararlo Desguazar No Desguazar Solamente Desguazar Reparar No No puedo repararlo Vamos Vamos a platicar Con Preston A ver Qué onda Ya he decidido Ahora el instituto Es nuestro enemigo ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué? Siempre he sabido Que este día llegaría Ahora la cuestión Es qué vamos a hacer Con ellos Preston No te metas En la pared A ver Ven para acá Preston A ver ¿Cómo que el instituto? Deberíamos discutir Qué hacer con el instituto ¿Tú qué crees A ver ¿Qué crees Que deberíamos hacer? Tendremos que ver Si encontramos algo Que podamos usar Contra ellos En los datos Que robaste Asegúrate De dárselos A Sterges Para que se ponga Con ellos Mientras tanto Podemos concentrarnos En ampliar nuestras fuerzas Mientras Sterges Sigue a lo suyo Nada de medias tintas Esta vez Cuando ataquemos Acabaremos con ellos De una vez Por todas Disculpe ¿Necesitas algo? Bueno No sé Qué fregado Si hice mal Que este cuate Quiere simplemente Hacerse enemigo En el instituto Yo La verdad Me voy a liar Al instituto Por lo que vi Por lo que estoy viendo Me late más Unirme al instituto Entonces Lo que voy a hacer Es Volver en el tiempo Reorganizar estas cosas Para seguirle El rollo Y unirme al instituto Realmente Es lo que vamos a hacer Y vamos a seguir Por esa vía Quien sabe Qué habrá pasado O qué hice Que se desconectó Esta madre Y bueno Pues de momento Vamos a cortar El gameplay Hasta aquí Como siempre Este fue Marques75 Espero que les haya agradado Este gameplay Y nos vemos Hasta la próxima Amén